Amigas, amigos de San Sebastián, Buenos Aires, del municipio de Morelos, del Estado de México, amigas, amigos de otros pueblos, municipios de esta región del Estado de México, nos da mucho gusto estar con ustedes. Agradecemos la presencia del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, les adelanto que en el tiempo que llevo desempeñando el compromiso de representar a México en el cargo de presidente de la República, he logrado una muy estrecha colaboración con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Hemos estado trabajando juntos y como él lo expresó, el gobierno federal ha destinado muchos recursos en beneficio del pueblo, del Estado de México. Les puedo mencionar dos obras importantes en lo que tiene que ver con la infraestructura. Y también estamos dándole continuidad a la construcción del tren Toluca, de la Ciudad de México, que ya estaba iniciado en proceso y tomamos la decisión de darle continuidad, de no dejarlo tirado, porque todas esas obras se hacen con dinero del presupuesto y el dinero del presupuesto es dinero del pueblo y tenemos que cuidarlo. Por eso decidimos reiniciar esa obra, continuarla y ya el año próximo se va a inaugurar ese tren de Toluca a la Ciudad de México. Y así podría hablar de otras obras importantes de desarrollo, de infraestructura, pero creo que lo más importante de todo ha sido el programa de bienestar para el Estado de México, como aquí lo mencionó la Secretaria de Bienestar, Arianna Montiel. Como es el Estado con más población en el país, pues es también el Estado con más pobres en todo México, porque pues sí, desde luego hay pobreza en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, que nos duele mucho, pero esos estados tienen mucho menos población que la que tiene el Estado de México. entonces, por eso en el Estado de México es donde más se está apoyando a la gente. En el caso solo de los beneficios directos de los distintos programas de bienestar, reciben apoyo 2 millones 500 mil familias aquí en el Estado de México. Solo de manera directa 2 millones 500 mil familias y se procura que en los municipios más pobres llegue más el apoyo, porque no puede haber trato igual entre desiguales. La justicia es darle más al que tiene menos. Por eso les puedo decir que en el caso de Morelos hay en el municipio 8 mil 174 viviendas de acuerdo al censo de población 8 mil 174 viviendas y se están beneficiando a 17 mil 782 personas. ¿Qué significa esto? de que casi en todas las viviendas en todos los hogares llega cuando menos un apoyo. El que no recibe una pensión de adulto mayor recibe una pensión por discapacidad o una beca o estén sembrando vida o producción para el bienestar o está en el programa jóvenes construyendo el futuro entonces así estamos trabajando en todo el país y lo que decidimos que es muy importante es que esos apoyos se entreguen de manera directa sin intermediarios porque antes se entregaba mucho dinero a las organizaciones que supuestamente le iban entregar esos apoyos a la gente pero eso muchas veces no sucedía ese dinero se quedaba arriba o llegaba pero con moche no completo entonces ahora ya no se entrega el apoyo a través de intermediarios sino de manera directa por eso la tarjeta y por eso el banco porque al adulto mayor se le da la tarjeta y ya viene aquí ya saca su dinero sin descuento porque no se cobra ninguna comisión y lo mismo el joven que tiene una beca viene aquí y recibe lo que le corresponde y así la persona con discapacidad y así el que recibe apoyo del programa de producción para el bienestar por eso son estos bancos que se están creando en todo el país cuando nosotros llegamos al gobierno pues no habían bancos de la nación porque ustedes saben que en el llamado periodo neoliberal o neoporfirista vendieron todo entregaron los bienes del pueblo y de la nación a particulares sobre todo a extranjeros y en ese remate que hicieron en esa piñata se llevaron a los bancos los entregaron todos y solo dejaron dos uno que es el banco del ejército para los servicios de las fuerzas armadas y un banco que seguramente ustedes ni siquiera se acuerdan como se llamaba sus siglas eran vanzenfin vanzefin no vanzefin vanzefin bueno ese banco lo dejaron como para que quedara un testimonio de que en algún tiempo habían bancos públicos desde luego con muy poquitas sucursales no tenía ni sistema propio de cómputo lo rentaban bueno con ese banco porque no era fácil fíjense que a pesar del cambio como tardó tanto tiempo ese sistema neoliberal 36 años el porfiriato tardó como sistema político dominante 34 años pero el periodo neoliberal 36 entonces se metieron hasta la médula es decir cambiaron la mentalidad de muchos estamos hablando de más de una generación completa entonces las instituciones pues también seguían esa doctrina esa filosofía y cuando planteamos en la misma Secretaría de Hacienda de que íbamos a ser un banco del bienestar y no sólo uno sino que iba a ser la red más grande para distribuir los apoyos al pueblo dijeron pues hay que ver la normatividad hay que ver si se puede hay que pedirle hay que pedirle permiso al Banco de México a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores bueno pero ya estaba tomada la decisión y por eso se inició este plan de construir y operar dos mil setecientas sucursales porque los bancos comerciales sólo tienen oficinas en las cabeceras municipales y eso no en todas en las ciudades algo parecido a lo que sucede con el internet que también ya lo vamos a resolver que sólo en el caso del internet entra la ansiada señal en algunos lugares hay que estarse subiendo hasta los cerros para ver si se puede hablar eso lo vamos también a resolver es un compromiso antes de que termine el gobierno va a haber internet en todos los pueblos pero regresando al Banco del Bienestar les decía que el banco comercial que tiene más sucursales pues cuenta con mil cuatrocientas sucursales en todo el país y el Banco de Bienestar sólo los las instalaciones las sucursales que está construyendo el ejército los ingenieros militares son dos mil setecientas en todo el país imagínense el Estado de México ciento veinticinco municipios y van a funcionar doscientos treinta sucursales aquí mismo en Morelos no sólo va a estar la sucursal en la cabecera cuatro sucursales en todos los municipios como aquí en San Sebastián y de esta manera pues vamos a tener el servicio del banco en todo el país ¿por qué podemos hacer esto? porque contamos con el apoyo de los ingenieros militares nos han respaldado mucho los de la Secretaría de la Defensa las Fuerzas Armadas que no sólo están ayudando ahora en la Guardia Nacional para garantizar la paz y la tranquilidad que es su función principal junto con la defensa de nuestro territorio sino que también ahora nos ayudan en todas las acciones de carácter social el plan DN3 si hay desgracias por tormentas por temblores ahí están los soldados ahí están los marinos acabamos de ir a apoyar en la costa de Oaxaca por los daños de un huracán y quienes van adelante los soldados los marinos con el plan DN3 con el plan marina para salvar vidas cuando la pandemia nos estaba pegando muy fuerte pues contamos con todo el apoyo de las fuerzas armadas imagínense distribuimos más de 200 millones de vacunas en todo el país llegamos hasta los pueblos más apartados y fuimos de los 10 países del mundo que más vacunas aplicamos como distribuimos esos 200 millones de dosis de vacuna con el apoyo de las fuerzas armadas nos ayudaron también a terminar hospitales que estaban inconclusos y nos ayudan en la construcción de infraestructura porque se terminó en tiempo récord el aeropuerto Felipe Ángeles porque lo hicieron los ingenieros militares ya llevamos 260 instalaciones de la guardia nacional cuarteles de la guardia nacional construidos con los ingenieros militares y nos acaba de informar ahora el general secretario que ya son mil 500 bancos construidos como este y a finales de este año vamos a pasar de dos mil y a más tardar a mediados del año próximo las dos mil setecientas sucursales del Banco del Bienestar con el apoyo repito de los ingenieros militares que agrego los costos como no hay la corrupción que había el dinero del presupuesto rinde alcanza ahora el capitán encargado de esta obra nos informaba que su costo completo cinco millones quinientos mil pesos imagínense si esta obra la hace una empresa contratista cobrarían cinco millones quinientos mil pero tampoco la harían como se hizo en dos meses y medio a veces por la corrupción que imperaba se les daban los anticipos a los contratistas y ya no se les volvía a ver ni el pelo se robaban el dinero entonces por eso ahora tenemos ese gran apoyo en las fuerzas armadas porque hay profesionalismo hay responsabilidad hay lealtad al pueblo a las instituciones y hay honestidad y decirles que vamos a seguir trabajando beneficio del pueblo atendiendo a todos escuchando a todos respetando a todos pero dándole preferencia a la gente humilde por el bien de todos primero los pobres y que todo lo que logremos ahorrar porque ya no hay lujos en el gobierno porque no hay corrupción en el gobierno todo lo que ahorremos al pueblo en los programas de bienestar y vamos a seguir trabajando de esa forma y repito de manera coordinada con el gobierno del estado porque cuando se es gobierno no hay que distinguir a nadie no hay que excluir a nadie no hay que discriminar a nadie una cosa es el partido cada quien es libre de tener el partido que quiera pero partido como su nombre lo indica es una parte el gobierno representa a todo el pueblo podemos ser de distintos partidos pero cuando estamos en el gobierno tenemos que ponernos de acuerdo para atender al pueblo como se está haciendo aquí con el apoyo del gobernador Alfredo del Mazo y lo vamos a seguir haciendo durante el tiempo que nos queda vamos a seguir trabajando de manera conjunta yo mucho gusto la verdad estar aquí pensé que iba a haber más más frío porque conozco esta región y miren me vine bien forrado y este resultó de que no que hay calorcito pero bueno lo más importante es que no perdamos la fe que no nos quiten nunca jamás el derecho a la esperanza muchas gracias solicitamos al presidente de los estados unidos mexicanos licenciado andrés manuel lópez obrador llevar a cabo el corte de listón inaugurado del banco del bienestar ex Coro chico y y entonces instaló ex UU así es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!